Entrevista a Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Hoy en Entrevista a Fenevisión, como lo anunciamos, tenemos al diputado Francisco Torrealba. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Diputado, para hoy la oposición venezolana agrupada en mesa de la Unidad Democrática ha convocado una huelga de 12 horas. Fede Cámaras, el principal gremio que agrupa la empresa privada, ha dado libertad tanto a patronos como a trabajadores de sumarse o no. Usted que viene del sector laboral, ¿qué piensa sobre esta forma de protestar por la suspensión del revocatorio? Bueno, fíjate, nosotros que hemos hecho seguimiento al comportamiento de la derecha durante los últimos años, estamos viendo cómo intentan repetir el libreto de 2002. Solamente que le faltan militares que tuvieron en el 2002 para darle el golpe al presidente Chávez, le falta CTV que tuvieron en el 2002 para hacer la huelga patronal que hicieron, y le falta pueblo. Entonces, no tienen sindicatos tampoco, y hoy en día lo que estamos viendo es una comiquita. Yo vengo de recorrer casi que dos puntos principales de la ciudad, y lo que pudimos percibir fue una absoluta normalidad. Todas las estaciones del metro, por ejemplo, están abiertas, todas las estaciones del metro de Ostec están abiertas, las del tren de los Valles del Tuya están funcionando perfectamente, todos los metrobuses. La gente está, por supuesto, completamente clara en que la mejor forma de resolver los problemas que tenemos en el país es trabajando, no yendo a ninguna huelga. Por supuesto, ellos que no son tan tontos han hecho una convocatoria de este tipo un viernes para ver cuánto se suman a un puentecito de viernes, sábado y domingo, y con la esperanza de que pudieran tener éxito. Nosotros hemos llamado a toda la clase obrera desde las organizaciones sindicales a que normalmente nos reporten y nos han reportado que todo se desarrolla con normalidad. La industria de la construcción está trabajando, la gente está yendo a sus clases, los comercios están abiertos y se le augura un rotundo fracaso porque no tienen, como le he dicho, ni sindicatos ni trabajadores. Por lo tanto, no hay huelga ni posibilidad de que hagan huelga. Esa fiscalización que anunció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, justamente el día de hoy a empresas del sector agroalimentario, a las encargadas de producir y distribuir alimentos, ¿por qué hoy tiene algo que ver con este llamado a paro de la oposición? No, tenemos bastante rato ya haciendo los comités obreros empresa por empresa en la Alianza Cívico-Militar, la gran misión de abastecimiento soberano que coordina el general en jefe Vladimir Padrino López con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores ha ido incorporando este nuevo mecanismo para hacer seguimiento y contribuir en los incrementos de la producción que son parte de nuestras necesidades fundamentales para vencer en el marco de la guerra económica. De manera que la jornada de hoy tiene que ver precisamente con que todo siga desarrollándose dentro de la normalidad que ha venido desarrollándose durante los últimos días y igual con el proceso de supervisión, corrección y apoyo que el gobierno nacional está brindando a las industrias, sobre todo del sector alimentos y del sector farmacéutico para que maximicen sus porcentajes de producción y su eficiencia en términos de aumentar la productividad y la oferta. ¿Conoce usted el motivo de esa presencia de efectivos del SEBIN tanto en la residencia de Lorenzo Mendoza como en la sede principal de Empresas Polares en los cortijos aquí en Caracas ayer? No, no sé qué estaba haciendo el SEBIN allí. Lo que sí sé es que desde hace bastante tiempo, lo sabe todo el país, las empresas Polar que dirige Lorenzo Mendoza no han sido todos dispuestas a contribuir en el tema del abastecimiento y por tal razón, bueno, se mantienen en seguimiento permanente. Nuestra idea es que todas las empresas trabajen al máximo de su capacidad para que los venezolanos y venezolanas puedan tener acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que en muchos casos se les ha negado desde los oligopolios que controlan personas como Lorenzo Mendoza. Diputado, otro tema que ocupa primera página en los principales diarios del día de hoy es ese anuncio de aumento salarial integral hecho por el presidente Maduro. Más allá de las cifras, siempre hay voces economistas o voceros de la oposición que hablan de que cuatro aumentos en un año revelan devaluación de la moneda, incapacidad de compra por parte de los venezolanos y aumento de la inflación. ¿Qué piensa usted? Mira, yo pienso que el presidente Maduro sigue en una política correcta que es no abandonar a los trabajadores y las trabajadoras. Aquí esto es lo mismo que nos enseñó el comandante Chávez. La receta, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional sería no le aumentes a los trabajadores como ocurría durante los gobiernos de la Cuarta República, que había inflaciones incluso de más de tres dígitos y que el aumento de salario era cero. Sin embargo, las inflaciones continuaban manteniéndose. El presidente Maduro, igual que el comandante Chávez, ha dicho con claridad que la consecuencia de la guerra económica y de la inflación inducida, criminal, inducida por los sectores de la derecha que pretenden poner a pasar hambre al país, no la vamos a pagar los trabajadores y las trabajadoras. Por tal razón, nosotros respaldamos plena y totalmente el anuncio que ha hecho el presidente Maduro y que ubica a partir del 1 de noviembre el salario mínimo en 27.092 bolívares con 8 céntimos, aumenta el cálculo de la unidad tributaria para el sexta tique socialista y se establece ahora en 12 unidades tributarias, quedando en 63.720 para un gran total del ingreso mínimo legal de 90.812,8 céntimos. Si se tiene en cuenta que en la mayoría de los hogares venezolanos no hay un ingreso mínimo, sino 1.8 en promedio, esto es una cantidad que va a permitir seguir paleando las dificultades por las cuales estamos atravesando para la adquisición de alimentos o bienes de consumo y de primera necesidad. ¿Y ese mayor peso al boleto de alimentación no perjudica a los trabajadores ya que no incide en las prestaciones sociales? No, lo que perjudicaría a los trabajadores es hacer lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que es no aumentarle. Lo que perjudica a los trabajadores es que aquí se aplicaran políticas como las que se aplicaban durante la Cuarta República que no habían incremento de salario mínimo. Fede Cámaras, otra vez de nuevo, en una posición, yo diría, absurda, está diciendo que el aumento resulta insuficiente. Nosotros le decimos a Fede Cámaras, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, de la Ciudad del Campo y la Pesca, que si les parece insuficiente el anuncio hecho por el presidente Maduro, pueden, con todo gusto ser aceptados, pueden aumentar más de lo que dijo el presidente Maduro. Nosotros, por nuestra parte, decimos que continuaremos trabajando y haciendo nuestros esfuerzos para que Venezuela salga adelante y se resuelvan los problemas de esta crisis que nos han sumido, en que nos han sumido la derecha y sus políticas de intentar poner a pasar hambre al pueblo venezolano. Diputado, varios aspectos que hablar sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Lo vimos a usted allí. Esas agresiones que sufrieron algunos de sus colegas parlamentarios de la oposición al momento de acceder o de salir del Parlamento. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Por qué los miembros de la bancada del Gran Polo Patriótico se retiraron del hemiciclo? ¿Qué piensa de que la oposición insiste en continuar ese proceso de asignar responsabilidad política al presidente Nicolás Maduro y también declarar su ausencia? Mira, muchas cosas pasan en la Asamblea Nacional en términos de lo que no debería pasar en un país. Es decir, la Asamblea Nacional, todo el mundo sabe, desde que tomó el control de la derecha en Venezuela, lo que ha hecho es perder tiempo durante estos 10 meses. Ayer, por cierto, fue la trigésima vez, es decir, la vez número 30, en que no reúnen el quórum por llegar tarde y a pesar de ello querían empezar la sesión a la hora que les provocara. Nosotros, como registramos que no existía el quórum suficiente, hicimos este anuncio frente al país, que volvieron a llegar tarde y nos retiramos. Ahora, también sabe el país que, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ese juicio político, como ellos lo llaman, no procede, porque un poder en Venezuela, de acuerdo a nuestra Constitución, el poder legislativo, solo o solito, no puede desencadenar un proceso contra el presidente de la República porque el presidente de la República es, además de jefe de Estado, jefe de gobierno, de manera que tiene prerrogativas establecidas en la misma Constitución donde tiene que haber concomitancia, concomitancia, es decir, el concurso de varios poderes en un proceso para poder llevar un juicio legal contra un presidente en la República Bolivariana de Venezuela. De manera que con ese show lo que intentan es confundir al resto del planeta, pero nosotros aquí en Venezuela no van a lograr confundirnos. Nosotros sabemos que la Asamblea Nacional está en proceso desde el 5 de enero de un golpe legislativo, pero aquí no es Brasil, aquí no es Honduras, aquí no es Paraguay, aquí es la República Bolivariana de Venezuela y nosotros sabemos que la mayoría del pueblo venezolano que apuesta, lucha, defiende y se gana la paz día a día va a luchar también porque no haya nuevos golpes y porque esa derecha no se vaya por los atajos que se fue en el 2002 para sacar del gobierno a un presidente legítimamente electo como es el compatriota bolivariano Nicolás Maduro Moro, primer presidente chavista. Las agresiones físicas que denunció haber recibido... Sobre las agresiones físicas yo quiero decirte lo siguiente, nosotros hemos sido agredidos físicos y verbalmente en los espacios internos de la Asamblea Nacional, yo lo he denunciado en la misma plenaria porque la responsabilidad de la seguridad en la Asamblea Nacional es de la Junta Directiva. Entonces nosotros le hemos denunciado al colega Ramos que preside la Asamblea Nacional que él tiene que garantizar porque nada nos pase a nosotros ni tampoco a ellos y en todo caso lo que ha ocurrido allí en los alrededores de la Asamblea Nacional es que el pueblo no va a permanecer expectante frente a la amenaza que ellos llevan adelante de dar un golpe de Estado desde el Poder Legislativo. La verdad es que ellos mismos son los responsables de que el pueblo se movilice porque ellos mismos son los que están planteando amenazas a la Constitución y al Estado de Derecho, amenazas a la paz. Ellos son los que plantean y frente a eso el pueblo que quiere paz, que quiere democracia, que quiere defender a la Constitución y a su presidente va y se aproxima a los alrededores de la Asamblea Nacional para ver que no vayan a salirse del carril constitucional, que no vayan a romper las reglas de la democracia y la Constitución. Estos acercamientos que podrían dar lugar a un diálogo entre gobierno y oposición con la facilitación de un enviado especial del Vaticano, del Papa Francisco. Se habla de esta reunión que está pautada para este domingo 30 de octubre. La oposición ha dicho que sí va a ir en la voz de Jesús Torrealba, su secretario ejecutivo, pero que su único punto en agenda va a ser retomar la agenda electoral y piden, bien, o retomar el referente revocatorio o unas elecciones generales, unas elecciones anticipadas. Mire, nosotros nunca habíamos visto desde hace bastante rato una oposición que hiciera semejante ridículo como el que ha hecho la derecha en Venezuela y la oposición en Venezuela. Un día dicen que sí van, otro día dicen que no van. Un día dicen que se enteraron por televisión, otro día que sí participaron. La verdad es que nosotros le hemos dicho a los dirigentes de la MUT dejen de ver televisión y pónganse a trabajar. Dejen de ver televisión y siéntense en la mesa a dialogar porque nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo con lo contrario al diálogo, que es la violencia. Entonces, ellos deberían dejar de guabinear, como decimos en criollo, y deberían sentarse a trabajar. Lo que se hable en la mesa de diálogo, todo se puede hablar en la mesa de diálogo. Aún en guerra existe diálogo entre las partes en conflicto. Entonces, ellos al final están, como yo le dije al principio, siguiendo un guión y les va muy mal porque su actuación es terriblemente mala. Diputado, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por la amabilidad del invitado. Hasta aquí Entrevista Benevisión con el diputado Francisco Torrealba, pero quédense allí porque al regreso estará aquí con nosotros Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República. Eso va a ser al regreso.